Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hace unos días aquí en mi canal les puse que os iba a hacer la crítica de Terminator Destino Oscuro y aquí precisamente está la crítica de dicha película. Hace prácticamente muy poquito que he llegado del cine, son las 1 y 10 de la madrugada, he estado con un amigo, hemos ido al cine a ver una película de una saga ya prácticamente mítica, fantástica saga, que empezó James Cameron en 1984 con aquella película sorpresa, que fue la película sorpresa del año 1984, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y por Linda Hamilton y que luego continuaron sus aventuras, por así decirlo, de ciencia ficción en 1991 con esa maravillosa obra maestra del cine de acción y de las superproducciones que es Terminator 2, el juicio final. Y que ha continuado la saga Terminator con otras tres películas, de la cual ahora Terminator Destino Oscuro, pues se puede decir que se desembaraza de esas tres películas y es una secuela directa de Terminator 2. Esto lo habéis oído seguramente en todas partes. Si os habéis informado un poco de qué va o cuál es el argumento, cuál puede ser el argumento de esta nueva película de Terminator. Haciendo un pequeño repaso a estas tres secuelas directas de Terminator 2, que fueron Terminator 3, La rebelión de las máquinas, Terminator Salvation y Terminator Genesis. Yo os puedo decir, sin temor prácticamente a equivocarme, que Terminator 3, La rebelión de las máquinas, es un bajón bastante grande en lo que es la calidad general y lo que es la tónica general de las películas de James Cameron, de las dos primeras. Terminator Salvation era una película ambientada en ese esperadísimo futuro, menos mal, al fin, donde estaba protagonizada por Sam Worthington, el protagonista de Avatar y de Christian Bale. Y realmente, McGee, el director, consiguió una película muy notable de ciencia ficción con algunas secuencias de acción fabulosas, muy buenas y con un uso del sonido y de los efectos especiales realmente interesante y apabullante. Y luego ya lo que es el último escalón, mejor dicho, el escalón más bajo de la saga, a mi modo de ver, fue Terminator Genesis, que realmente tenía el enganche de estar protagonizada por la protagonista de Juego de Tronos. Pero, sinceramente, yo le vi el episodio más flojo de la saga. También estaba Arnold Schwarzenegger haciendo el papel del Terminator T-800, pero a mí me apareció una película donde, de entrada ya convertir a John Connor como en el malo de la función, ya se me antojó argumentalmente insalvable e infumable. Y la verdad es que es la película de las cinco la más floja de todas. Terminator Destino Oscuro es una película que sigue la línea de Terminator 2, donde James Cameron lo dejó. Y además es que James Cameron se ha hecho con este nuevo proyecto, que fue Terminator Destino Oscuro, y prefirió dejar lo que es la dirección a otro, a otro director, a otra persona, llamada Tim Miller, creo que es, sí, Tim Miller. De Tim Miller, pues os puedo decir que es el director de las películas de Deadpool. Yo no he visto Deadpool, segunda parte, vi la primera, y sinceramente salí asqueado del cine. Cuando yo me enteré que este director iba a hacerse cargo de una nueva película de Terminator, pues sinceramente, mis augurios fueron bastante fatídicos. Y me empecé a preguntar si James Cameron realmente tenía un olfato como productor, al igual que lo tiene como director. Hace poco, pues vimos a Lita Ángel de Combate, donde también él escogió a Robert Rodríguez para la dirección de esta película. Y en muchas de las secuencias, ya no solo de acción, sino también en muchos toques argumentales, os expuse que tenía también mucho toque de James Cameron. Es como si James Cameron, en Alita Ángel de Combate, hubiera sido el director en La Sombra. Pero Robert Rodríguez le supo dar, digamos, toda esa sabiduría visual que no alcanza, no llega a la cima de James Cameron, pero que sí que en el tratamiento de los personajes femeninos, y que también ocurre en Terminator Destino Oscuro, le supo dar esa corporeidad que James Cameron le daba a los personajes, esa humanidad, y que también está reflejada en los personajes de esta nueva película de Terminator. Y aunque evidentemente Robert Rodríguez ni Tim Miller son James Cameron, están en las antípodas del director canadiense, sí que hicieron, o sí que hizo, al menos Robert Rodríguez, un buen trabajo. Pero ya entrando de lleno a lo que es el Terminator Destino Oscuro, os tengo que decir así, directamente, que es un buen film de acción. Es decir, Terminator Destino Oscuro es prácticamente lo que nos estábamos esperando. Evidentemente es una película que no llega ni de lejos a la calidad de las películas de James Cameron, porque James Cameron pues tiene una planificación en las secuencias de acción, y le dota una humanidad a los personajes que Tim Miller no ha llegado, pero que se queda prácticamente en el borde. Y las secuencias de acción, aunque son muy espectaculares, evidentemente no están planificadas por James Cameron. Yo creo que allí que James Cameron, si la comparo con Alita Ángel del Combate, con Robert Rodríguez, se ha dedicado a hacer las labores de productor y productor ejecutivo, pero yo creo que sin entrar demasiado de lleno en el, digamos, en el trabajo que ha hecho Tim Miller. Ha podido estar bastante detrás de las cámaras en el sentido de control del tiempo, el presupuesto y todo eso, y le ha dotado, yo creo que, cierto aire en el tratamiento del personaje femenino, que es el protagonista, pero evidentemente Tim Miller no es James Cameron. La verdad es que Terminator Destino Oscuro es una película de ciencia ficción y de acción que cumple perfectamente. Es una película que es espectacular cuando tiene que ser espectacular, y es argumentalmente muy solvente cuando tiene que ser realmente. Es decir, es una película que cumple y que todos estábamos esperando un producto como este, y que tiene y destila un aire muy a los años 90. Es decir, yo cuando he visto el argumento de esta película, cómo está desarrollado y cómo están enfocadas las secuencias de acción, beben mucho, por ejemplo, de las secuencias de acción de los años 90. Y vosotros diréis, bueno, ¿por qué de los años 90 y no de los 70 o de los 80? Os lo diré. Y todo, digamos, que tiene la culpa los efectos especiales digitales, los hechos por ordenador, por computadora. En los 80 no había efectos visuales hechos por computadora, eran mucho más artesanales. Entonces las películas de acción eran más físicas. Es decir, los efectos especiales eran más artesanales y todo lo que se desarrollaba en pantalla prácticamente se puede decir que existía. Aunque los personajes de las películas de acción, sus protagonistas, eran argumentalmente tan profundos, casi tan profundos, como pudiera ser en un drama o en una comedia. Porque los efectos visuales no estaban excesivamente desarrollados en comparación con los efectos digitales, evidentemente. Cuando ya nos vamos a la década de los 90 y aparecen Terminator 2 y Parque Jurásico, con los efectos visuales tan buenos que tienen, ya se puede decir que los efectos visuales por ordenador van cobrando protagonismo propio y van arrinconando un poquito a los personajes argumentalmente hablando y los hacen un pelín más planos. Y en la película son, digamos, los protagonistas, los personajes y los efectos especiales. Y ya entrados la década de los 2000, en la década que ya, vamos, en la década en el siglo, en el siglo XXI que ya estamos, hay películas que aunque sean muy de acción y tengan muchos personajes, los efectos especiales son los grandes protagonistas porque son maravillosos. Pero en esta película, la vena de James Cameron se nota en el que los personajes, sin ser excesivamente profundos, conviven muy bien su protagonismo con los efectos especiales. Porque las secuencias de acción son tan largas, lo digo desde el buen sentido de la palabra, son tan largas, pero están tan bien realizadas que cobran protagonismo propio, sin que le quiten protagonismo a los personajes. Pero los personajes, ya os digo, que no son excesivamente profundos, ni muchísimo menos, sino que tienen la profundidad, la corporeidad justa y necesaria para que nos podamos identificar con ellos y, por lo tanto, tener en la película, pasar un buen rato delante de la pantalla de cine. Y eso es lo que es realmente Terminator Destino Oscuro. Es decir, es una película de acción y de ciencia ficción muy conseguida. Argumentalmente nos da lo justo y necesario, no tiene más. Es decir, no le intentemos buscar a lo mejor un trasfondo, por ejemplo, al personaje de Sarah Connor, como ya lo tuvo en Terminator 2 o en la primera de Terminator, que era la protagonista. Pero es que la protagonista de esta película, una actriz colombiana llamada Natalia Reyes, que yo no la conocía, prácticamente es la primera vez que la veo en el cine, su personaje siendo el protagonista no tiene mucha profundidad. Y ahora os lo explicaré. Quiero deciros que esta es una crítica sin spoilers. No voy a revelar nada importante de la película. Os puedo comentar algún aspecto o alguna cosa en particular, pero que no os desvele nada importante del film. Pero ya os digo que en lo que se refiere a los personajes, el guión de la película de Tim Miller es el justo y necesario para describir el personaje, pero no subrayar su personalidad y no profundizar en su psique. Por ejemplo, en Terminator 2 vimos a Sarah Connor, que estaba en la institución mental, está en pescadero, la vemos cómo sufre por su hijo, la vemos cómo se alegra, la vemos realmente tomar unas decisiones difíciles, la vemos llorar, la vemos colapsada y saturada por la acción. Por ejemplo, cuando llega a la casa de Joe Morton, el actor afroamericano que hace del dueño o de uno de los científicos de Cyberdive System, y que está a punto de matarle, pero cuando llega John Connor y Arnold Schwarzenegger, llegan el T-800 y su hijo, le coge la pistola y dice, es que he estado a punto de... Y se echa en un rincón como a llorar. No vamos a ver esa profundidad de personajes. En ningún momento. Es decir, Terminator Destino Oscuro es una película que aligera mucho la carga argumental y la compensa un poco con unos efectos especiales y con unas secuencias de acción fabulosas. Todo hay que decirlo. Pero ese era el cariz que tomaban las películas de acción mayoritariamente en los años 90, aunque Terminator 2 se desmarcó, era más profunda argumentalmente. Sin embargo, películas protagonizadas por el mismo Schwarzenegger, como Eraser, como por ejemplo Desafío Total, eran de ese estilo. Personajes sencillos, con una psicología digamos aceptable y unos efectos especiales muy conseguidos. Y eso es lo que nos da Terminator Destino Oscuro. Es decir, argumentalmente bien, correcta y con efectos especiales espectaculares. Uno de los puntos que yo le veo a esta película que a lo mejor no me termina de cuadrar o que no está recibiendo buenas críticas, digamos, es en la originalidad. La estructura narrativa de Terminator Destino Oscuro es prácticamente la misma que las dos primeras Terminator de James Cameron. Es decir, al principio de la película vemos un prólogo con Terminators, ya lo veréis, no os voy a revelar nada importante, luego vemos la presentación del protagonista, del personaje principal, y la llegada al presente de dos Terminators, o aparentemente dos Terminators. Y os digo aparentemente, porque ya veréis que no son en realidad dos Terminators normales. No son Terminators al uso, por así decirlo. Y luego de ahí se desencadenan una serie de acontecimientos, de situaciones, donde vemos persecuciones en una autopista, además, que es la secuencia que vimos en el tráiler, en el que un coche, una especie de camión, de camión o quitanieves o algo así parecido, destruye un muro y persigue a los protagonistas, que es la secuencia que vimos en el primer tráiler, en el que ese Terminator tipo al T-1000 se va regenerando después de esas varas de metal y de acero que ha tirado el personaje de Mackenzie Davis, que ahora os hablaré un poquito de este personaje. Pues todas estas secuencias de acción son realmente fantásticas, en una pantalla grande. Y además que tiene una planificación muy buena, todo hay que decirlo. Pero argumentalmente sigue las directrices y la estructura narrativa de las películas de James Cameron. Es decir, los que estén esperando una película que realmente nos dé algo distinto a las otras películas de Terminator están equivocados. Esta película es más de lo mismo. Es decir, volvemos a tener enfrentamiento de Terminators, volvemos a tener el bueno y el malo, el Terminator bueno y el Terminator malo, volvemos a tener un personaje que va a ser determinante en el futuro. Es decir, volvemos a tener el mismo esquema narrativo de Terminator 1 y Terminator 2. Y yo me pregunto, ¿es que en Hollywood actualmente no hay guionistas con suficiente originalidad para aportar algo nuevo a esta saga que no sea siempre lo mismo? Terminator 1, Terminator 2, el juicio final, Terminator 3, la revelación de las máquinas y Terminator, destino oscuro, las cuatro son argumentalmente parecidísimas y exactas. La misma estructura narrativa, el mismo Terminator bueno contra el Terminator malo. es que, claro, llega un momento que dices, es que esto ya me lo han contado muchas veces. Me lo han contado, me lo contaron en 1984, me lo contaron en 1991. Es decir, es como si Hollywood quisiera, por cada década, por cada década, tener una película parecida a Terminator 2. En el 84, en el 91, en el 2003, ahora en el año 2019. Entonces, llega un momento que dices, la próxima Terminator que haya, porque creo que se va aquí a originar una nueva trilogía, esta película es el inicio de una nueva trilogía, ¿qué nos van a contar? ¿Qué ya no nos hayan contado? Es como, por ejemplo, cuando yo vi Alien Covenant. Es una apuesta al día, otra vez del mismo argumento. Es que Prometheus, de Ridley Scott, es que es un remake encubierto del primer Alien. Es decir, Hollywood, en los últimos años está como empecinado en contarnos una y otra vez la misma película. Una y otra vez el mismo argumento. Porque ellos tienen metido en la cabeza, los productores tienen metido en la cabeza, de que si algo tuvo éxito en el pasado, no ven por qué no va a tener éxito en el presente. Lo hemos visto en la saga de la Guerra de las Galaxias, con el despertar de la fuerza, que era un remake del episodio 7. Lo hemos visto con la última de Piratas del Caribe, la número 5 ya, que es muy similar a la primera. Lo hemos visto en esta película, en Terminator Destino Oscuro. Lo hemos visto en multitud de secuelas, que son como remakes de éxitos antiguos, ya vistos. También el número de remakes que tenemos. Por ejemplo, Disney con Marvel, la estructura narrativa de todas esas películas, es la misma. La presentación del personaje que proviene de un mundo o es de la Tierra, pero que tiene poderes especiales, que tiene su familia, sus amigos, el villano que viene de no sé dónde, no sé qué, que intenta destruir el mundo y al final de la película, la gran batalla final. Es que, claro, volvemos otra vez al mismo concepto. Terminator Destino Oscuro no reniega de Terminator 1 y 2, todo lo contrario, es un homenaje a estas películas, pero, claro, llega un momento en el que ya muchas de los actos son muy predecibles. Yo entiendo que esta película, aunque siendo una película de acción más que correcta, espectacular y que pasas un rato fantástico en el cine, yo me lo he pasado muy bien, es una repetición de los mismos esquemas una y otra vez. O sea, ¿por qué Hollywood se empeña en mostrarnos la misma película una y otra vez? Es algo que, sinceramente, tiene algo mejor, algo que ver, como yo comentaba con mi amigo Dani ahora cuando veníamos en el coche, de que muchos de los mejores guionistas de Hollywood se hayan ido a la televisión, es posible. Pero no me digáis que ahora mismo, para Hollywood, para las grandes productoras, no hay guionistas, no hay guionistas, que no se les ocurra algo nuevo, sobre todo en lo que se refiere a la saga Terminator. Es que es la cuarta película, porque Terminator Genesis, sinceramente, no me acuerdo mucho el argumento, porque vi que era una película nefasta. Y Terminator Salvation era diferente. Pero es que llevamos cuatro películas de Terminator, cuatro, que el argumento es el mismo, y que la estructura narrativa es la misma. El Terminator bueno, el Terminator malo, la persona que va a salvar el mundo, al final que todo se arregla, y no... Entonces decimos, oiga, vamos a ver, señores de Hollywood, señor Cameron, te acuerdo que usted quiera ganar muchos dólares, porque usted es el productor, para futuros proyectos. No lo sé, si para continuar Avatar o lo que fuera. Que bueno, eso también es otra historia. Llegamos viendo secuelas de Avatar desde hace ya, bueno, desde el 2009 que se estrenó, vamos a pasar a 2020, y hace más de 10 años. O sea, se está eternizando este hombre escribiendo los guiones de las secuelas de Avatar, si es que alguna vez ven la luz. Porque iban a salir en los 2012, 2013, 2014, estamos el día 2019 y no sabemos nada. Bueno, en fin. Pero claro, el punto negativo que tiene esta película es evidentemente la falta de originalidad que tiene. Es una falta de originalidad muy grande, muy candente. Y claro, es normal que luego, ante esto, pues críticos de todo el mundo, pues cojan el evidente rebote. Aunque os puedo decir que si dejamos ya un poco del lado lo de los prejuicios de la originalidad, yo tengo que decir que Terminator, Destino Oscuro, es una película de acción y ciencia ficción notable. Están bien ejecutadas las secuencias de acción, son espectaculares. El sonido es impresionante, la verdad es que Tim Miller hace un uso del sonido muy contundente en esta película. Es decir, todas las secuencias de acción tienen además unos sonidos propios y tienen un estruendo en el cine realmente impresionante. Y bueno, diréis, bueno, ¿y qué película de acción hoy en día no lo tiene? No, no, no. Pero es que las películas de Terminator y yo creo que a lo mejor puede que Cameron esté detrás de esto a lo mejor en parte porque yo he visto la de Deadpool y sinceramente no tiene una ambientación auditiva, por así decirlo, o audiovisual tan notable como esta. Esta película visualmente está por debajo de los Terminators de James Cameron, pero sinceramente está muy por encima de cualquier planificación visual de Deadpool o que incluso cualquier planificación visual de las películas de superhéroes. Es decir, esta es una película que visualmente está muy hecha como en los años 90. Es decir, con un gran protagonismo de los efectos especiales y con unos personajes que no son tan profundos ni tan llamativos, incluso a lo mejor tan corpóreos como lo de los años 80, pero que cumplen perfectamente. Dentro de lo que es el elenco de actores, la verdad es que las interpretaciones andan ahí, parejas. Natalia Reyes, que es la protagonista de esta película, es decir, un poco la heredera de las heroínas que yo creo que tiene que ser, es una actriz que yo la he visto aquí un tanto descafeinada. Es decir, tiene poco carisma, no tiene físico, es una chica como muy cuadriculada, muy cuadriculada en todas sus expresiones y en sus giros y en sus maneras. Sin embargo, Mackenzie Davis realmente está realmente magnífica en la película. Además que es una actriz con una presencia física apabullante. Ya la vimos, por ejemplo, en un magnífico papel en Blade Runner 2049. Era la que, la replicante que hacía de prostituta, precisamente. Pero la verdad es que yo cuando la vi, yo dije, esta chica yo creo que tiene algo más que dar en la película, mejor dicho, algo más que dar en su carrera cinematográfica. Y la verdad es que aquí en Terminator Destino Oscuro hace un papel magnífico en las secuencias de acción interpretativamente y la verdad es que se la ve como un portento físico. Es una actriz muy alta, de gran estatura, lo he visto, mide un metro setenta y ocho, es decir, una chica de dimensiones, digamos, es alta, de estatura grande, casi metro ochenta, es ancha de hombros, es muy atlética y tiene un cierto aire como andrógino. Un cierto aire andrógico, ¿no?, en la película con el pelo así a lo tipo chico, con unas formas de caminar, de expresarse, de moverse, como muy también, como muy masculinas, pero todo ello es, digamos, que tiene un porqué dentro de la película. O sea, ya lo veréis, no quiero contarlos, pero el personaje de Mackenzie Davis, digamos, que tiene un pasado, tiene un pasado. Pero no quiero que destriparos nada de su personaje, porque sinceramente yo le veo de toda la película el personaje más interesante de todos. Y ya os digo que Mackenzie Davis tiene mucha personalidad en pantalla. Es una actriz, ya os digo, que no es excesivamente guapa, no es excesivamente llamativa, ni sexy, ni nada, pero que tiene un algo especial en ese halo andrógino que le da a la película. Digamos que la película tiene por parte la femineidad del personaje de Natalia Reyes, porque es chica, pero Mackenzie Davis, aunque también lo sea, no lo parece. Tiene cierto aire andrógino. También la película, en este sentido, yo creo que lo he venido pensando además en el coche cuando venía para casa, tiene un componente, digamos, político. Muy, digamos, muy, muy pícaro, por así decirlo, muy pícaro. Los personajes, una de las secuencias, Natalia Reyes, Mackenzie Davis y Linda Hamilton están delante de un muro que separa México de Estados Unidos, que tienen que atravesar la frontera. Y hay una pintada muy grande que pone no muros. Eso puede ser, por ejemplo, un tirón de orejas pues, a Donald Trump por lo del muro entre México y Estados Unidos. Las protagonistas de la película son tres chicas por lo del feminismo y además, una de ellas, Mackenzie Bay Davis, es muy andrógina por lo del LGTBI. Es decir, la película tiene todos los elementos, una serie de elementos políticos, como muy de refilón. O sea, como si el guionista y el director hubieran dicho ahí van, ahí quedan. Como si, como el que tira la piedra y esconde la mano. Pero se pueden ver y percibir perfectamente. Pero digamos que todos esos elementos no afectan para nada y muchísimo menos de parte, una parte negativa a la película. Es decir, estamos acostumbrados que Hollywood, pues los últimos tiempos, pues politice un poquito, digamos, parcialmente las películas en algún sentido. Por lo del feminismo, que la chica sea la protagonista y todo esto. Pero sinceramente aquí no molesta. Es decir, la película no tiene un componente político que digan en absoluto. Es decir, como en Capitana Marvel, por ejemplo, o como en Vengadores Endgame, en el que salían todas las chicas, el plano ese, ahora vamos nosotras, no sé qué. Pero lo veo muy inocentón. Es decir, no Hollywood, evidentemente los productores de Hollywood, directores y guionistas no son tontos. No hacen una película abiertamente política de un tema como la fantasía o la ciencia ficción. Pero digamos que te lo dejan así como de soslayo, como el que no quiere la cosa. Pero que evidentemente no te afecta para nada el film. Además, yo lo he visto y la película, tengo que decirlo, me ha gustado bastante. Yo cuando salga en Blu-ray, esta me la pillaré seguro, la compraré seguro. Pero sinceramente ese componente no me molesta. Hay películas donde tienen un componente social o político muy fuerte, pero el Terminator Destino Oscuro no es politizable, ni muchísimo menos, ni es politizable una película de ciencia ficción ni de fantasía. Puede tener algún elemento así que lo toque de soslayo, pero nada más. Evidentemente, James Cameron no iba a dejar que su bebé, su franquicia, estuviera ahora manejada o manoseada por la política actual del... En absoluto. En absoluto. Pero yo os digo que se toca un poquito de refilón. Pero las tres protagonistas de la película, las tres heroínas que son Natalia Reyes, Linda Hamilton y Mackenzie Davis, se puede decir que tienen un nivel bastante bueno. Aunque yo digo que Natalia Reyes la veo un poco descafeinada. Yo creo que tendría... Es una actriz que yo creo que tiene que forjarse más y coger más tablas y más seguridad. Es decir, yo creo que... Uy, Mackenzie Davis. Que Natalia Reyes en su papel depende más de la cámara que de sus expresiones. Digamos que tiene en la película los planos más... digamos... bonitos. Puede ser que Tim Miller y su director de fotografía hayan escogido los mejores planos para ella precisamente porque su calidad interpretativa está por debajo de la de Mackenzie Davis y Linda Hamilton. Que de sobra en cualquier clase de plano que haya están absolutamente sobradas. Yo os digo que el papel que hace Linda Hamilton es de Sarah Connor. Esa es la Sarah Connor de Terminator 2. Una mujer decidida, una mujer de armas tomar, una mujer que no se detiene ante el peligro, muy echada para adelante, mal hablada también, evidentemente no ha llevado una vida fácil. Es la Sarah Connor que todos estábamos esperando. Y Linda Hamilton se puede decir que ha sido... ha sabido captar el espíritu de Terminator 2 en su interpretación. Pero claro, en Terminator 2 ella era la protagonista. Pero aquí el papel protagónico ya lo tiene Natalia Reyes y Mackenzie Davis. Ella está como personaje secundario digamos para complementar en lo que es argumentalmente la historia de estos dos personajes nuevos, de Mackenzie Davis y de Natalia Reyes que luego veréis que tienen un gran nexo de unión estos dos personajes. Y que Sarah Connor, es decir, Linda Hamilton está aquí como para complementar, como la guinda del pastel, digamos, de las tres heroínas. Y luego tenemos la presencia de Arnold Schwarzenegger. La presencia de Arnold Schwarzenegger de esta película aunque le vemos en el póster, en el cartel de la película, hace un papel muy secundario. Creo que fue en uno de los vídeos que hice hace poco estuve comentando que ya hay determinados actores que ya pasan de los 70 años y que evidentemente se les nota en pantalla. Yo tengo que decir con gran tristeza que Arnold Schwarzenegger ya es uno de ellos. Arnold Schwarzenegger como el T-800, el Cyberdy System modelo 101, ya no tiene la misma presencia en pantalla. Pero no es por culpa de él, sino por culpa de los años. Como dijo Indiana Jones, es el kilometraje. Es el kilometraje. Es decir, Arnold Schwarzenegger esta película, digamos, que cumple. Su personaje cumple. También aporta, digamos, a la función secuencias de lucha, de pelea, y es un personaje que para ser un Terminator no terminas de verle como Terminator. Cuando veáis la película tiene una serie de elementos argumentales que no le hacen como un Terminator, todo hay que decirlo. Parecen más un humano que un Terminator, pero claro, le ves como se mueve, como interpreta, como mira, su interpretación es contenida, pero ya no es el T-800. Yo lo tengo que decir con gran tristeza. Hombre, no se me han saltado las lágrimas al verle en pantalla y todo esto, porque Arnold Schwarzenegger sigue haciendo películas. Pero ya le ves que le cuesta mucho seguir, digamos, el ritmo de, por ejemplo, de Mackenzie Davis con esa vitalidad. Es decir, ves a un Arnold Schwarzenegger que ya le carece de vitalidad de las anteriores películas. Es decir, está ahí su presencia, cómo iban a hacer una película de Terminator donde no estuviera Arnold Schwarzenegger. Pero claro, es que le ves en pantalla y a mí me da la misma impresión que cuando yo vi la de Blade Runner 2049 y Harrison Ford hace un papel excelente en Blade Runner 2049, pero tiene primeros planos que dices qué bajón ha pegado. O sea, ya es mayor, ya es muy mayor. Y aquí yo creo que esta película, en mi humilde opinión, tenía que ser el canto del cisne de Schwarzenegger en la saga Terminator. Que Schwarzenegger a lo mejor quiera hacer otro tipo de películas, por ejemplo, las películas que ha hecho de los mercenarios, estas de Sylvester Stallone con todos sus compañeros, con Bruce Willis, con Chuck Norris, con Dove Langren, vale. Pero claro, ese no es el T-800. porque tú ves el Terminator del 84, del 91, incluso en el del 2003, y dices es que es el T-800, es Arnold Schwarzenegger, pero tú le ves aquí y ya no es lo mismo. Arnold Schwarzenegger, hay que decirlo, pero ya ha pasado ya el tiempo por él. Yo creo que ya debería de tener su último canto, su canto del cisne en esta película de Terminator, que ya os digo, es una película globalmente notable, bien realizada, aunque con una gran carencia de originalidad. Pero Arnold Schwarzenegger en esta película es anecdótico. Su personaje es anecdótico, solo. Y aunque tiene un muy buen final, el personaje de Arnold Schwarzenegger del T-800 tiene muy buen final, yo creo que casi si se le hubiera desplazado a este personaje, prácticamente la película hubiera tenido un pequeño agujerito que se podría haber tapado y haber solventado de otra manera. La presencia, evidentemente, de Schwarzenegger y de Linda Hamilton te eleva a los enteros y la emoción por ver esta película. Pero claro, Linda Hamilton está muy bien, pero también es más joven que Schwarzenegger. Pero es que Schwarzenegger ya está muy mayor. Es decir, cuando le veáis en pantalla lo vais a ver. Lo vais a ver. En lo que se refiere al nivel de los efectos especiales, ya pasando un poco a la parte técnica del film, porque argumentalmente no os quiero desvelar nada, es una película en la que argumentalmente os puedo decir, que tiene como dos partes. Una primera parte donde te estás haciendo preguntas durante la mayor parte del metraje, es decir, a ver cómo encajo yo esto en el final de Terminator 2. Pero a lo largo del film vemos que todas esas preguntas se van a ir respondiendo. Si cuando vosotros visteis por ejemplo El despertado de la fuerza teníais muchas preguntas respecto al retorno del Jedi y que no se contestaron ninguna, en esta película el guión contesta a muchos de los interrogantes que plantean la propia película con respecto a Terminator 2. Es decir, tiene su lógica con respecto a la secuela anterior. Por lo menos en eso Tim Miller y James Cameron han sido completamente lógicos y la gestión del argumento responde perfectamente a los acontecimientos de Terminator 2. Acordaos que de Terminator 3 el argumento era que aunque habían evitado el juicio final John Connor y el T-800 Schwarzenegger y de repente pues continúa Cyberdy System desarrollando porque alguien pues siguió digamos con la labor de Cyberdy System y creó otro Cyberdy System. Era argumentalmente algo que no estaba bien explicado pero aquí sin embargo los acontecimientos que ocurren en esta película son perfectamente coherentes con los de Terminator 2. Es decir si en Terminator 3 uno de los aspectos y una de las decepciones que hubo es que no era coherente con Terminator 2 que era como otra película que se habían sacado de la manga pero que no encajaba en nada aquí no os preocupéis porque argumentalmente todo tiene su explicación respecto a Terminator 2 y aunque tarden un poco en llegar esas explicaciones al final de la película cuadra todo absolutamente todo cuadra por lo tanto es una película que argumentalmente es muy solvente argumentalmente responde cuestiones de Terminator 2 incluso de la propia película se autorresponde muchas cuestiones muchas de las preguntas que se hacen los personajes de Sarah Connor de Mackenzie Davis son las preguntas que tú te haces cuando ves la película y se autocontestan también tiene que decir que la pregunta la película tiene preguntas que te haces respecto a Terminator 2 y sus respectivas respuestas y por lo tanto argumentalmente no te descabala Terminator 1 y 2 como ocurría con la tercera aquella película de Jonathan Mostow sino que en esta película es perfectamente coherente y forma una trilogía una trilogía que argumentalmente son coherentes las tres Terminator Terminator 2 de juicio final y Terminator Destino Oscuro en lo que se refiere a efectos especiales la película alcanza un nivel yo os voy a decir en el rejuvenecimiento del físico de los personajes ya maestro maestro acordaos del personaje de Peter Cushing en Rock 1 que parecía realmente un maniquí había planos que estaban muy bien y había otros planos que parecen un muñeco pero aquí nos voy a decir que planos ni en qué situación de la película vais a ver a personajes rejuvenecidos y los veis con una perfección que dices es que parece metraje desechado de las anteriores películas de Terminator de 1 y 2 dices que maravilla o sea una maravilla absoluta el nivel de efectos especiales aquí ya es realmente impresionante todo lo que son las transformaciones de ese nuevo villano interpretado por Gabriel Luna que yo creo que es hermano de Diego Luna aunque Gabriel Luna es estadounidense creo que el actor que hace de aquí de villano en esta película es estadounidense pero evidentemente de ascendencia mexicana que es el personaje que en el trailer va conduciendo el camión y se transforma o su esencia su cuerpo se va transformando en otro ser que es el que está digamos agachado en el capó de ese mismo camión ya lo veréis cuando es una secuenciación que hemos visto en los trailers digamos que cumple es un villano que cumple es digamos un villano muy de película de los 90 volvemos a lo mismo es decir muy cuadriculado muy parecido al T-1000 muy cuadriculado pero que cumple igual que Robert Patrick que estaba impresionante cumple en esta película en lo que a interpretación se refiere pero volvemos a lo mismo es un personaje deudor del T-1000 muy similar al T-1000 y la manera que tiene de enfocarlo y grabarlo Tim Miller no es la manera que tiene de enfocarlo James Cameron acordaos por ejemplo que muchos de los planos del T-1000 en la película eran planos en contrapicado para acentuar el físico un tanto diabólico que tenía Robert Patrick con aquel pelo echado para atrás esa mirada completamente maquiavélica aquí Gabriel Luna con esos juegos de colores que le daba James Cameron sobre todo al final la película en la fundición aquella cuando hace así con el dedo a Sarah Connor que está terrorífico aquí Gabriel Luna no está terrorífico no está para nada terrorífico eso lo tengo que decir y su interpretación cumple nada más ahora tengo que decir que es un chaval que yo creo que le faltan más tablas pero digamos que es un 5 raspado su interpretación aquí la que brilla o las que brillan con luz propia son Mackenzie Davis y Linda Hamilton hombre para mí ver a Linda Hamilton después de tantos años interpretar a Sarah Connor pues para mí es un chute de adrenalina sobre todo porque la presentación del personaje es la que hemos visto en el tráiler de repente baja de un vehículo con una especie de arma y se lía zambombazos con el Terminator de turno esa es la presentación del personaje de Sarah Connor es decir es una presentación contundente es una presentación con carácter es muy fuerte y además también cogiéndola en un plano como desde abajo en un plano en picado para darle más presencia en pantalla pero Linda Hamilton no necesita esa clase de planos de esa clase de planificación su interpretación y su personalidad con esa mujer fuerte de carácter no necesita ese tipo de planificación porque ella ya tiene suficiente carácter la verdad es que Terminator Destino Oscuro a mí me ha sorprendido por ser una película de acción muy solvente de un estilo del que no estamos acostumbrados a ver hoy en día es muy el estilo ya os digo más de los 90 con unos personajes bien perfilados no excesivamente profundos pero con unos efectos especiales que están en calidad al nivel de la interpretación de los protagonistas principales me he encontrado con una Natalia Reyes digamos la protagonista o el eje central la columna vertebral del argumento un poco descafeinada y floja pero con una Mackenzie Davis imperial y con una Linda Hamilton también imperial y con una Arnold Schwarzenegger que ya os digo que digamos que hace lo que puede digamos que hace lo que puede es un poco triste pero es verdad pero que tiene un digno un personaje que tiene un digno final la verdad es que Terminator Destino Oscuro es una película que yo para todos los amantes de las películas de Terminator y del cine de acción de los 80 y de los 90 sobre todo de los 90 os la recomiendo fehacientemente yo sé que aquí muchos de mis suscriptores que habitualmente me escriben y que les gustaba aquel cine de acción la van a disfrutar mucho tenemos persecuciones digamos que incluso han ido en ambición increchendo respecto a las otras películas de Terminator si en la primera película de Terminator al final de la película tenemos el Terminator que persiguen un camión a Sarah Connor y a Kyle Reese en Terminator 2 teníamos al T-1000 que iba con un helicóptero y ellos en otro camión aquí tenemos una persecución de aviones de aviones de aviones Tomahawk del ejército o sea él no va más en una película de Terminator y hay secuencias por ejemplo hay una en el interior de uno de los aviones en el que empieza a caer y el avión empieza a ir en barrena en picado y los protagonistas están dentro prácticamente lanzándose de un lado a otro como casi volando o sea es una película que también nos reniega a su condición de película de fantasía y de ciencia ficción y eso es lo que realmente hay que darse cuenta cuando vemos Terminator Destino Oscuro es una película de acción sana es una película de acción muy noventera es una película de acción con grandes efectos especiales y con unos personajes que digamos te llegan te llegan no excesivamente pero te llegan y es una película que cumple mi nota general está entre un 7,5 y un 8 más tirando hacia el 7,5 es una película de acción notable bien resuelta con secuencias de acción espectaculares con una utilización del sonido brutal el sonido realmente espectacular muy bueno y luego algunos guiños evidentemente a Terminator 1 y Terminator 2 hay una secuencia en el que ese nuevo Terminator llamado Rep 9 o Rap 9 o algo así cae en una zona en una especie como de como diría yo de de bar del desierto o algo así y suena de fondo la misma música que tenía el bar de Terminator 2 cuando Schwarzenegger entra completamente desnudo buscando que le den la moto las botas y la chaqueta de cuero la canción es la misma he ahí el guiño a Terminator 2 y el guiño a Terminator 1 es el plano final de la película el plano final es un guiño total a la primera película de Terminator y también a su final ya lo descubriréis en conclusión Terminator Destino Oscuro es una película de acción notable que se deja ver Tim Miller ha hecho un buen trabajo yo creo que Arnold Schwarzenegger que James Cameron no ha metido mucho digamos la cabeza en este proyecto en lo que se refiere a decirle a Tim Miller lo que debería de poner y lo que no digamos que Tim Miller se ha inspirado en las películas de James Cameron porque yo os digo que la estructura narrativa es la misma que las dos primeras de Terminator y que los personajes femeninos que son además el punto fuerte de James Cameron como en la crítica de Terminator 2 me aviso yo decir en la crítica de Aliens el regreso en la crítica de Alitan deje de combate lo dije es el fuerte en la crítica de Titanic también aquí Tim Miller ha querido hacer de James Cameron en los personajes femeninos y la jugada le ha salido bien pero no redonda del todo porque ya os digo que Tim Miller no es James Cameron pero todos aquellos que esté preguntándose que si Terminator Destino es Terminator Destino Oscuro es una buena película para verla y disfrutar de acción os diré que sí podéis ir a verla sin ningún tipo de miramiento sin ningún tipo de miedo sin ningún tipo Dios mío que habrán hecho porque ya es la sexta película de Terminator es un buen film de todas las secuelas que tienen Terminator 1 y 2 es decir Terminator 3 La Revolución de las Máquinas Terminator Salvation y Terminator Genesis a mí Salvation me gustó mucho incluso más que esta pero es infinitamente mejor que Terminator 3 y vamos a años luz de Terminator Genesis Terminator Genesis yo creo que deberían incluso haberla borrado porque sinceramente es un galimatías argumental difícil de difícil de soportar Terminator Destino Oscuro es un buen film de ciencia ficción no es una obra maestra porque yo os digo en lo que fuera interpretaciones yo creo que Natalia Reyes le falta carisma Arnold Schwarzenegger ya está muy muy cascado pero la presencia de Mackenzie Davis esa presencia yo os digo tan andrógina pero tan impactante yo os digo que está imperial y la presencia nostálgica totalmente de Linda Hamilton haciendo de Sarah Connor como es Sarah Connor ya ya merece la pena pagar el precio de la entrada y luego si todo eso está aderezado con una secuencia de sección fantásticas realmente impresionante esto hay que decirlo impresionante de las mejores de la saga de las mejores de la saga yo os puedo decir que vais a disfrutar en el cine si os gustan las películas de sección y si os gustan las películas de Terminator una película filmada muy al estilo de los 90 muy al estilo en algunas cosas de James Cameron el fuerte en los personajes femeninos y unas secuencias de acción muy solventes y muy bien llevadas ya os digo que os recomiendo es un buen film de acción y ciencia ficción que si llegara a ser una obra extraordinaria se deja ver es disfrutable como pocas porque yo creo que como esta película hay pocas hoy en día en la cartelera y es infinitamente mejor a las películas de acción que hoy en día se hace infinitamente mejor ahí os lo dejo Terminator Destino Oscuro es realmente un buen film de ciencia ficción ya os digo entre 7,5 y 8 es una gran película de ciencia ficción que sin llegar a ser una obra maestra se deja ver evidentemente espero que os haya gustado la crítica que le deis al like los pulgares para arriba que os suscribáis al canal para todo tipo de críticas cinéfilas ojo cinéfilas porque yo hago referencias de las películas respecto de la saga profundizo en el aspecto argumental y técnico y evidentemente hago referencias con otra parte de la historia del cine críticas cinéfilas las auténticas espero que os haya gustado la crítica y os suscribáis al canal hasta mañana ¡Gracias!